...y esta noche en Talca el colista vuelve a perder, esta vez ante Audas Italiano, Carlos Reyes para el 1 a 0. Rangers bajo la conducción de José Sudantay tuvo la ocasión de igualar. En el segundo tiempo hay lanzamiento penal, una infracción de Zunino. La ejecuta Mario Lagos que fracasa absolutamente ante la valla de Audas Italiano. Y para el 2 a 0, definiendo el partido en el contragolpe, Carlos Reyes. ¡Gracias!